Este es un informe especial y mucha atención a este informe se ha encontrado dentro de bus de la ruta interurbana de Gucigalpa hacia Zonaguera, departamento de Colón, supuesta droga, más de 100 paquetes. ¿Qué tipo de droga? Vamos con la unidad móvil de emergencia nocturna, Carlos Raudales. Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, oyentes y televidente de Hable Como Habla Televisión Digital, mediante un trabajo de seguimiento y vigilancia, los miembros de la Policía Nacional Preventiva, Pablo, en este caso, en la posta de Prondeca. En este sector se montó un trabajo de vigilancia en este lugar, decomisando un vehículo tipo autobús, que venía con procedencia de Zonaguera, departamento de Colón, con dirección aquí a la capital de la República. Al interior se encontraron algunas maletas, según la información, obteniendo una enorme cantidad de paquetes con supuesta droga marihuana en su interior, cada uno. En esta operación también hay cuatro personas que han sido detenidas para efectos de investigación. Con el suboficial Nelson, de la institución policial, me brinda mayores detalles. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, amables televidentes. Pues, aproximadamente a las 16.00 horas del día de hoy, nos encontramos en un operativo de rutina, registrando autobuses del transporte interurbano. Y, pues, decidimos registrar una unidad del transporte de Zonaguera, de Bucigalpa, en cuyo interior, pues, encontramos dos cajas. En la misma, pues, iban aproximados de 50 paquetes de supuesta marihuana en cada una de las cajas. Pues, en total, al final, al realizar el conteo, pues, se encontraron 102 paquetes contenidos en su interior, pues, supuesta marihuana. Son 102 paquetes. Me dicen que cada paquete contiene una libra, aproximadamente. Una aproximada de una libra. Bueno, hasta que se realice el peso correspondiente, pues, podemos dar la definición, lo que es, en realidad, la cantidad que se transporta. En esta operación también hay cuatro personas que han sido requeridas para efectos propios de investigación. Sí, bien. Son para investigación, por eso, hasta el momento, pues, no podemos dar los nombres de ellos, porque, mientras no definamos quién, en realidad, es el propietario de la droga, pues, no podemos dar ningún nombre. Pero sí tenemos cuatro personas hasta el momento para realizar la investigación correspondiente y poderlos, pues, si amerita, ponerlos a disposición de la fiscalía correspondiente. ¿Había un trabajo de investigación, ya previo conocimiento de este traslado de la supuesta droga, o siempre es la labor que ustedes realizan en este punto, exactamente ahí a la altura de Prondec, en esta posta? Bueno, una es en parte la labor que realizamos a diario en esa unidad, pues, diariamente estamos realizando operativos desde en horas de la mañana, horas de la tarde, y trabajamos también con información, ¿verdad?, por lo que se procedió a hacer el registro del respectivo abuso. Así como a las demás unidades que transitan por el lugar, pues, dando como resultado, pues, el decomiso de la supuesta droga. Finalizo con esto, ya el bus está en poder de las autoridades de la DPI, en este caso, también ya la droga, ¿cuál va a ser el procedimiento que continúa con los ahora capturados? Bueno, como le decía anteriormente, pues, previo a la investigación para saber quiénes son los responsables del transporte de la droga y ponerlo a disposición de la fiscalía, como corresponde, hacer el proceso correspondiente. Bueno, muchas gracias al suboficial Nelson de la Policía Nacional Preventiva. Nosotros, completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, con este contacto regresamos hasta el estudio principal.